Tu ternura y tu bondad Amo tu cansancio al caminar Y esas huellas que en tu rostro Oscar Rivera, quisiera felicitar a todas las mamás en este 10 de mayo En especial a las mías y a todas las mamás que tenga cercanas a mi alrededor Espero que se la pases muy bien, mamá te quiero mucho